Una convivencia entre las familias, entre los alumnos y obviamente pues competir. Vemos que hay equipos de otras ciudades, ¿qué es esa participación? ¿El gran número de participantes de otras escuelas? Así es, poco a poco se ha estado extendiendo para invitar escuelas moráneas. En esta ocasión nos acompaña dos de Ciudad Obregón y una de La Ujoa y las demás pues escuelas de aquí de mismo de Hermosillo, de los diferentes niveles educativos. Entonces, vemos que tienen pues grandes escuelas deportivas y aquí que nos dice que se necesita el deporte para que lo puedan vivir. Claro, pues por supuesto que el deporte, además de que es algo muy importante en el desarrollo de los muchachos, pues es un medio excelente para desarrollar las virtudes, el orden, la constancia, la fortaleza y creemos que a través del deporte pues formamos a las personas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante fomentar, fomentamos aquí en Campo Grande el deporte a nuestros niveles. Gracias. Gracias. Gracias.